¡Hola, hola! Mis mujeres hermosas, mis mujeres preciosas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. ¡Hola, chicas! Pues ahora les traigo este tutorial. Es mi primer tutorial de Halloween. Espero hacerlo bien y que les guste. Es este. La verdad es que no sé a qué nombre ponerle. Espero que ustedes le pongan un nombre y me redijen aquí abajito para yo saber cómo llamar a este personaje. Les mando unos besotes. Espero que lo hagan y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Y bueno, chicas, vamos a comenzar agarrando nuestro cabello para que no nos moleste a la hora de comenzar a trabajar. Como pueden ver, yo ya tengo un ojo maquillado y es el único que me voy a dejar así. Voy a trabajar con ese resistol blanco. Yo les recomiendo que saquen un poquito y lo coloquen encima de una tapita o algo para que se seque un poquito y sea más... esté más pastosito y lo puedan trabajar mejor. Con mi resistol un poco ya seco, lo que estoy haciendo es colocármelo y para que se me facilite la aplicación, tomé una brochita y con la parte de abajo lo estoy aplicando. Hagan lo que estoy haciendo. Se los juro que es súper, súper fácil. Pasamos al siguiente paso. Lo único que estoy haciendo es hacerme un circulito en la nariz. Y después me voy a hacer un círculo alrededor del ojo, así como lo pueden ver. Ahora lo que voy a hacer con unas tijeritas es partir lo que hice. Hagan lo que estoy haciendo. Creo que es más fácil viéndolo que yo explicándoles. Así que por ahorita les dejo que solo vean lo que estoy haciendo. Como esta parte es muy delicada, con el manguito de la brocha haré lo mismo que hice en las otras partes. Retirar un poquito el pegamento. Bueno, más bien despegarlo un poquito. Como pueden ver ya se ve más bonito porque ya secó más. Y ahora tomaré un color negro y lo pasaré. Ahora de esta paleta tomaré el color rojo con la misma brocha que coloqué antes el negro. Y lo colocaré encima del negro, no importa que se pasen chicas. Está permitido. Y ahora para que nuestros labios se vean un poco pálidos, pasaré mi esponjita con la que me coloqué mi base. Y ahora tomaré esta sangre falsa que me encanta muchísimo. Creí que me iba a costar un poco de trabajo quitármela, pero con pura agua se me quitó súper súper rápido. Ahora con una brocha para difuminar tomaré el color negro, café y rojo. Y lo pasaré por mi cara para darle este efecto que van a ver al final. Y listo, así es como queda. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.